El jueves 28 de febrero de 1985, pasada la medianoche, se escucharon dos disparos en la mansión de los Sadoglu en Candilí. La mujer asesinada, Nur Sadoglu, recibió un disparo en la cabeza y el hombre muerto, Ali Sadoglu, murió por un disparo en la frente. El arma seguía en la mano de Ali Sadoglu cuando los encontraron. Se presume suicidio acordado. Supongo que me creerás esta vez bajar. Pregúntale a tu abuelo por qué se suicidaron. Tariq. ¡No quiero, mamá! ¡Ay, Dafne, dale una oportunidad! Quizás te guste mucho tocar el piano. No me gusta ni el piano, ni la comida, ni Lara.